¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Chilevisión Noticias al mediodía, comenzando rápidamente en la comuna de La Florida, por el reporte del hallazgo de un cuerpo en ese sector de la quebrada de Macul, en el parque que se encuentra en esa zona de Nicolás Crum, a quien ya vemos en pantalla, nos tiene más información de lo ocurrido, de lo que han informado también las autoridades. Nicolás, ¿cómo estás? Nicolás, ¿cómo estás? La Florida, en el punto de este parque muy cercano a la intersección de calle María Angélica, donde estamos ubicados en este momento y donde está trabajando por disposición del Ministerio Público la brigada de homicidios de la PDI, quien quedó a cargo finalmente de esta investigación. Por ahora la información es preliminar, puesto que en este sentido solamente se han entregado ciertos informes respecto de este hallazgo, no hay todavía una declaración de la PDI oficial respecto de esto, pero lo que sí se está hablando es de una persona que presentaría intervención de terceros, en el sentido de que tendría a lo menos señales de haber sido asesinada por otras personas. En este caso se trataría de un hombre adulto, del cual se está tratando de poder dilucidar cuál es su identidad. No hay de momento confirmación al respecto de aquello, se hablaba preliminarmente que podría ser una persona quizás de nacionalidad extranjera, pero todavía es pronto para determinar aquello. Hay que esperar, por supuesto, una vez que realicen las primeras diligencias en la PDI, que se logra establecer la identidad de la persona, pero según el relato de algunos vecinos acá del sector, señalan que, según lo que se ha comentado entre ellos, podría ser alguien que se conoce de acá del sector, sería alguien que ubican aquí en este sector, en esta villa. Se consultó si podría ser alguien, por ejemplo, del sector del otro lado de la quebrada de Alto Macul, acá del parque, que tendría que ver con una toma que está justo en el límite entre la Florida y Peñalolén. Según las personas de acá, sería una persona que es de este sector de aquí, de esta villa, en la Florida, pero todavía es pronto para determinar aquello. Lo que sí algunos vecinos también han señalado es que durante la noche, pasado la medianoche, ya hablando de la madrugada de este día sábado, habrían logrado sentir, al parecer, algunos disparos. Pero todavía no es posible determinar si es que esos disparos tienen que ver, por ejemplo, con la muerte de esta persona. Una vecina nos señaló incluso que ellos escucharon disparos, escucharon gritos a eso después de la medianoche, pero que no sabían de qué se trataba. Hay otros vecinos también que nos comentaban que se había hablado entre ellos mismos, entre los chats de los vecinos, que estaba el hallazgo de esta persona. Y ahí es donde también entre ellos empezaron a tratar de ir determinando quién era. Por eso es que se presumía que podía ser alguien del sector, según la información de algunos vecinos, pero todavía es pronto, ni siquiera ellos han tenido una información oficial, por ejemplo. Lo mismo nosotros también, estamos a la espera que en este caso la PDI entregue esta información, que será de carácter preliminar, entendemos, y que a lo más podría entregar antecedentes respecto de la identidad de la persona, no así todavía tener clara la dinámica del hecho. Vamos ahora a escuchar algunas declaraciones de vecinos que hemos podido recoger durante este rato aquí en la Florida, respecto de este hallazgo de una persona que se encontró sin vida en el sector de la quebrada Alto Macul. Así me dijo una vecina cuando yo venía saliendo. ¿Qué le comentó? Que iban a matar a no sé a quién en el parque, no sé. Sí, igual, como en todos lados pasa... ¿No le sorprende a usted? No, no le sorprende. Feo, feo lo que está sucediendo, pero prefiero no opinar. ¿Y había pasado antes algo así por acá? No. ¿Primera vez? Sí. Nicolás, un sector que se ha hermoseado con este parque urbano, donde además el alcalde Carter ha intervenido varias veces en, por ejemplo, tratar el desalojo de esa toma, para que se entienda también por la seguridad, pero pensando también en que ese lugar puede tener cámaras de seguridad que ayuden a saber lo que pasó. ¿Se ha podido tener información? No sé si tú has observado alguna cámara de seguridad o ese parque está hermoseado, pero no cuenta con estas medidas de seguridad en cuanto a la tecnología presente en esa zona. Claro, el parque es bastante moderno, tú también lo dices, Pablo. Se ha hecho una intervención importante desde el punto de vista de recuperar este espacio, de poder generar estas mismas áreas verdes que nosotros vemos. No hay claridad respecto si, por ejemplo, este parque, como hay otros en la región metropolitana, que tenga sistema, por ejemplo, de monitoreo dentro del parque. Lo que sí, en esta calle, María Angélica, donde estamos, es una calle que cada cierto tramos hay cámaras de tránsito, al menos que podrían quizás tener una vista panorámica hacia el sector del parque. Ahí quizás uno podría verificar o buscar si es que podría haber alguna imagen que arroje quizás alguna evidencia o alguna pista de lo que ocurrió en horas de la madrugada. Pero también se está verificando en las mismas casas, puesto que es una villa bastante grande la que está justo a un costado de donde fue este hallazgo y particularmente algunos de los departamentos puede que tengan una cámara quizás que apunte al lugar, que eso también sería bastante importante respecto de poder entender la dinámica del hecho. Por eso que todavía no se habla, por ejemplo, de si es que este hecho ocurre puntualmente acá. Nosotros relatábamos un poco esta situación, escuchada por algunos vecinos, que tiene que ver con disparos que se sintieron durante la madrugada. Pero, por ejemplo, cuando se encuentra esta persona sin vida en este lugar, la información que se entrega es que es una persona adulta, que estaría obviamente con signos de haber sido intervenida por terceras personas referente a lo que es su muerte. Pero, por ejemplo, no se ha determinado si es que esta persona llegó al lugar ya fallecida, traída por otros sujetos y quienes la dejaron acá, o si bien la ejecutaron aquí, que también puede ser otra de las dinámicas que se están por ahora investigando, Pablo, y que podrían ser una de las hipótesis que se están estableciendo. Sí, es que eso también es bien importante porque hay que saber fehacientemente qué fue lo que pasó. Tú lo decías, o sea, hay un tema aquí primero de misterio de quién es, finalmente se presume que sería una persona de la vía Santa Teresa, si no me equivoco es la que se encuentra en ese lugar, y que se descarta en este caso lo que es la toma de dignidad que se encuentra al otro lado, que ha generado varios problemas para la administración municipal, con los pedidos de desalojo, por ejemplo, como también con algunas situaciones molestas, sensibilidades también que se han generado en ese lugar. Ahora, Nicolás, presentes vemos a, por ejemplo, el personal municipal, vemos a Carabineros que está recuardando la zona. ¿Qué es lo que falta ahí para entregar más información de parte de las autoridades? Y si se ha hecho presente, por ejemplo, el alcalde Carter en ese lugar, que lo hemos visto en otros hechos que han alertado a la seguridad de la población ahí en la comuna de la Florida. Sí, por el momento, lo que ustedes ven es la presencia efectivamente de Carabineros en el lugar, quienes son los que primero llegaron una vez que reciben este aviso por parte de los vecinos que encuentran a esta persona. Después llega, por supuesto, personal de la Florida, pero una vez que se dan las informaciones al Ministerio Público, instruye a la PDI que se haga cargo de esta investigación. Por ahora entendemos que la PDI está haciendo diligencias y una vez que ellos ya tengan más o menos claridad de lo que hablábamos antes, ciertas informaciones como la identidad de esta persona y al menos saber el horario en que habría fallecido, ahí podríamos tener una declaración preliminar por parte de la PDI, la cual estamos esperando. Así que vamos a quedar pendientes a este caso aquí en la Florida, mientras se hacen diligencias, por supuesto, por parte de la Brigada de Domicidios de la PDI. Vamos a pasar ahora a otra información y que tiene que ver con un importante operativo, en este caso hecho entre Carabineros y también la Municipalidad de San Ramón para dejar al descubierto una discoteca, un local clandestino que se llamaba Perfecta Musa, lugar donde se detuvo a ocho personas que estaban participando de este lugar y que finalmente a través de una orden judicial se logra ingresar a este inmueble donde se dejó al descubierto no solamente esta actividad ilícita desde el punto de vista de establecer una fiesta sin los permisos y sin la regulación, sino que al interior también se encontró alcohol, por supuesto, drogas, e incluso se encontró armamento dentro de este lugar que es parte de la evidencia que se logró incautar en este operativo a cargo de Carabineros y que también tuvo en este caso un monitoreo importante por parte de la delegación presidencial de la región metropolitana. Aquí incluso dentro de las personas que se detuvo habían sujetos que tenían órdenes pendientes, por ende, más allá de que aquí se logra desbaratar este local clandestino donde había una serie de ilegalidades adentro y también según los antecedentes que manejaba la policía esto daba pie para la comisión de distintos delitos, también acá lo relevante es la detención que se logra de estas personas y sin duda lo que comentábamos recién que dentro de los detenidos habían personas que ya tenían órdenes pendientes. Vamos a escuchar más detalles sobre este operativo en voz de lo que señaló Carabineros durante esta mañana. El día de hoy Carabineros dio cumplimiento a una orden de entrada y registro emanada por el juzgado policía local de San Ramón por infracción a la ley de alcoholes debido a diversas denuncias tal como mencionaba el alcalde, diversas denuncias que tenemos desde hace mucho tiempo ya que en ese lugar se realizaban fiestas clandestinas. Se logró ingresar hoy día al inmueble, había 35 personas en el interior, algunas consumiendo droga como mencionaba, se logró la incautación de un armamento, 8 personas detenidas, algunos con antecedentes penales, todos de nacionalidad chilenos, por infracción a la ley de 20.000 de droga, infracción a la ley de control de armas y también, como ustedes pueden ver a mi espalda, se decomisó todo el equipamiento por infracción a la ley de propiedad intelectual. Nicolás, este dato finalmente de esta persona detenida, la perfecta musa que está dentro de este grupo que fue aprendido por la policía, se está realizando investigación porque ahí tú lo relatabas, había, por ejemplo, denuncias de los vecinos, había reportes que se habían recibido, pero tal vez esto también daba cuenta para hacer los nexos entre, podría ser también un movimiento, una operación bastante importante para sacar a alguien de circulación que es importante también en el mundo narco. Claro, totalmente, producto de lo que tú mismo dices, Pablo, acá se identifica el local, las personas que ayer estaban ahí también se detienen, pero sin duda también a esta perfecta musa, aquella persona que entendemos podría tener el cargo de administración o que estaba liderando este ilegal negocio. Muy importante lo que tú decías, Pablo, también porque si bien acá se deja descubierto un local clandestino donde había consumo de alcohol de manera irregular, donde también había, por ejemplo, presencia de drogas, incluso se encontró un arma. ¿Pero qué pasa acá? Una cosa es lo que ocurría en torno a este local, pero distinto es lo que derivaba producto de estas fiestas clandestinas, ya que en muchos casos, según las denuncias recepcionadas por el municipio de San Ramón, dentro del contexto de estas fiestas se generaban enfrentamientos, habían también problemas, incivilidades, incluso disparos injustificados que en más de alguna ocasión perfectamente podrían haber terminado con alguna persona herida. Ese contexto, finalmente, es el que también generaba urgencia para poder intervenir este lugar y que por lo mismo hoy fue foco de este operativo por parte de Carabineros. Vamos a escuchar ahora a Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, respecto de este operativo. Se trataba de un inmueble donde se desarrollaban fiestas clandestinas con grave afectación a la tranquilidad de los vecinos y vecinas, pero donde además había presunciones fundadas de que no solo se trataba de fiestas clandestinas y expendio de alcohol, sino también consumo de drogas y por supuesto otros ilícitos asociados. Se ha incautado droga, gran cantidad de alcohol, elementos que acreditan que se trataba de un lugar clandestino, de fiestas, adicionalmente se encontraron arma blanca, arma afogueo y por supuesto junto con todo esto se logró la detención de ocho personas, tres de los cuales tenían orden de detención vigente, razón por la cual se trata de personas con distintos niveles de peligrosidad que afectaban gravemente la seguridad. Bueno, lo que señala acá el delegado presidencial tiene mucho que ver, por ejemplo, con uno de los últimos operativos que él logró hacer cuando estaba como alcalde en Independencia donde también quedó al descubierto más de un local clandestino y donde en torno a aquello había comisión de distintos delitos. Esto mismo se replicaba acá en la comuna de San Ramón por eso era tan importante no solamente que quedara al descubierto este local desde el punto de vista de lo que ocurría dentro. Se habla de la presencia de alcohol, de drogas, estas armas blancas, también esta arma, esta pistola que se encuentra al interior y que se está periciando para ver si es que está adaptado o no para el disparo, sino que también acá lo relevante era cómo esto afectaba para el entorno en un lugar que ya cuenta con ciertas complejidades desde el punto de vista de algunos grupos de personas que tratan de hacer un control territorial, de algunos enfrentamientos, de lo que ocurría dentro del contexto de estas mismas fiestas. Todo aquello generaba por supuesto un ambiente que más allá de que revestía una serie de delitos en torno a esta situación había por supuesto un impacto no menor para los vecinos, para el entorno que si bien por ahora no es posible confirmar o descartar que las personas que vivían en el entorno asistían a este tipo de fiestas, pero aún así ya habían reclamos, habían denuncias, no sólo desde el punto de vista de los ruidos molestos que sin duda es lo primero que se puede sentir cuando hay este tipo de fiestas, sobre todo cuando son de carácter clandestino, algo que puede ser sorpresivo en un comienzo pero con el pasar de las jornadas por supuesto los vecinos ya se podrían encontrar podríamos decir hasteados de esta actividad irregular y por lo mismo acá ocurría en consiguiente lo que también señalamos, la comisión de otros delitos que lamentablemente también estaban en torno a este local clandestino conocido como la perfecta musa. Vamos a escuchar lo que señaló el alcalde de San Ramón quien también estuvo presente hoy en el punto de prensa donde se entregaron antecedentes de esta situación. Efectivamente esto nace a raíz de denuncias de más de un año de los mismos vecinos del sector, estamos hablando de la población La Bandera de la comunidad de San Ramón donde se ven su vía alterada a raíz de un after ilegal que viene generándose en una casa. Hoy a la hora de las madrugadas se pudo hacer el allanamiento. Los vecinos están muy contentos, la verdad es que creemos que es muy importante lo que hoy día ha ocurrido, se pueden cautar armas de fuego, también droga, alcohol, y los vecinos nos venían también señalando que se ejercía prostitución al interior del inmueble. Bueno, lo señalaba el alcalde y los propios vecinos denuncian este hecho muchas veces de forma anónima y en ese sentido se valora igualmente que lleguen todo este tipo de denuncias a las autoridades para poder dejar al descubierto finalmente estos locales clandestinos que no solamente cometen irregularidades desde el punto de vista del funcionamiento sino que también son muchas veces foco de otros delitos. Para cerrar, obviamente señalar que estas personas, los ocho detenidos hoy serán formalizados y llevará a cabo su control de detención durante el bloque de la tarde así que quedaremos pendientes a las medidas cautelares que pueda otorgar en ese caso el tribunal. Nicolás Crum con la información de Maipú en el resumen policial pero también la información del momento desde la Florida vamos a quedar atentos con línea abierta Nicolás acerca de cualquier actualización desde esa zona. Muchas gracias por el contacto.